Esta es la historia real de los brujos, en primera persona. Se habla mucho de las brujas, de que las hay, las hay. La tremenda estigmatización de las mujeres desde épocas medievales. En 1484, el Papa Inocencio VIII dio por oficial la existencia de la brujería por medio de la bula sumis, desideratis affectivus, en la que asegura que gran número de personas de ambos sexos no evitan el fornicar con los demonios y mediante sus brujerías, hechizos y conjuros hacen perecer la fecundidad de las mujeres. Yo no soy tan leído ni culto, sin embargo, viví una historia que jamás conté hasta hoy. Me animo a revelarles mi más oscuro secreto. Les pido que me crean, nada de lo que voy a narrarles es exageración. Lo vi con mis propios ojos, cuando tenía apenas nueve años. Hoy, ochenta años después, y a días de cumplir noventa, pasó mis días y noches en un geriátrico de la Rioja capital. Aunque toda mi infancia la pasé en Huaco, de ahí soy. Vengo de una familia muy humilde. Demasiado. No conocía a mi padre y mi madre trabajaba todo el día. Así que, fui criado por mi abuelo materno. Un hombre de campo, que tenía tantas virtudes como secretos. Algunos de esos secretos, que lo hacían muy interesante, se me fueron develando con los años. Este relato que les traigo, ocurrió cuando cumplí nueve. Mi abuelo, don José, como le decían, era de pocas palabras con el mundo. Menos conmigo. Hermitaño con los demás, pero muy sociable conmigo. Vivía contándome cuentos, que no tenía nada de infantiles. Me hablaba de una cueva, donde la gente se encontraba con el diablo. Y que bailaban y reían hasta el amanecer. Ciertamente, aunque sus narraciones tenían detalles macabros, su forma de contármelas, me hacían sentir seguro. Tanto, que un fin de semana me hizo la propuesta que cambiaría mi vida para siempre. Escuchame, negrito. Así me decían. Esta noche, vas a conocer la cueva de mis cuentos. Ese fin de semana mi madre había viajado por cuestiones de trabajo, y estaría al cuidado de mi abuelo, que sin dudarlo, no solo me hizo la propuesta, sino que me vistió de una manera muy especial, todo de negro. Recuerdo que hasta incluso me peinó poniéndome grasa vacuna en el cabello, lo que hoy sería cera o gel, pero que en ese entonces era verdaderamente artesanal. A las seis de la tarde de ese sábado, salimos de casa, y aunque mi abuelo era grande, tendría en ese entonces setenta años, estaba muy bien físicamente y le encantaba caminar. Así fue, como emprendimos el camino en una carretera de tierra que iba a San Agasta. Hicimos todo el camino con un calor impresionante y en completo silencio. Mi abuelo me había prohibido hablar antes de llegar al destino. Casi cinco horas después, y ya en plena noche, iluminados por una radiante luna llena, llegamos al sitio. Tuvimos que salir de la ruta y meternos en un camino rocoso, con algo de vegetación, yendo para el lado montañoso, que evidenciaba movimientos y luces, que parecían el reflejo de un fogón, que proyectaba algunas sombras en el cerro. También recuerdo el toque de bombos, guitarras y charangos, alaridos de mujeres y estridentes risotadas, que parecían provenir desde adentro del cerro. Al llegar, eran casi las doce de la noche, recuerdo que mi abuelo me soltó la mano, se agachó y me dijo cara a cara, impregnándome de un aliento a tabaco inconfundible. Bueno negrito, lo que vamos a vivir de ahora en más, no es ningún cuento, pero vas a tener que hacer de cuenta que lo soñaste, ¿está claro? Esto no se le cuenta a nadie, ni a la mamá, ¿te quedó claro? Recuerdo el temor con el que le dije que sí, que entendía. Mi abuelo se adelantó unos metros y de atrás de un arbusto salió un hombre muy alto, que le dijo algo al oído y le dio dos botellas, una con agua ardiente y otra con chicha. Mi abuelo me dio la primera y me dio la segunda. Le di un gran sorbo. Avanzamos y al pasar cerca de ese extraño hombre, recuerdo haber visto cómo me miraba, con ojos que parecían de fuego y una sonrisa que le transformaba la cara. Por momentos parecía un auténtico demonio. Llegamos al lugar indicado. Tuvimos que rodear parte del cerro y quedamos frente a una cueva que tenía a otros dos hombres como granaderos que custodiaban el ingreso. Cada uno de ellos sostenía una lámpara de aceite que servía para iluminar y marcar la entrada. Mi abuelo volvió a soltarme la mano. Se adelantó un par de pasos. Uno de los hombres tomó del suelo un sapo y se lo puso en la cabeza a él. El otro hombre le pegó con fuerza y con la mano abierta sobre el animal, que explotó en la cabeza de mi abuelo vivo y llegó a salpicarme la cara con sus fluidos y partes del cuerpo. Los hombres hicieron una especie de reverencia ante mi abuelo, que se dio vuelta y tomó partes del sapo reventado para untarme las mejillas y la pera. También en mi frente hizo un símbolo. Volvió a mirarme y me dijo, Esto es un sueño. Volvió a tomarme de la mano y entramos. Al ingresar, detrás de nosotros, y no pude ver de dónde salió, un macho cabrío nos corrió y con su cabeza me pegó en la espalda. Recuerdo haber rodado y terminé tirado boca arriba con un dolor tremendo en mis cervicales. Mi abuelo me levantó y me llevó en andas como si yo fuera un bebé. A medida que ingresábamos podía escuchar la música más alta y un montón de personas que se acercaban a verme, hombres y mujeres que parecían salidos de una obra de teatro, todos con sonrisas diabólicas y ojos desorbitados como hambrientos. Cuando estábamos adentro de la cueva, con un calor y olor que era la mezcla de alcohol y encierro, mi abuelo me depositó en el medio del suelo rocoso que estaba cubierto con una especie de alfombra de lana roja que aún recuerdo cómo me hizo picar las piernas. Pude sentarme con mucha dificultad porque el golpe del chivo me había dañado un par de vértebras. Lo supe luego, ya sentado. Observé alrededor mío unas 25 personas, entre hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que me estaban mirando fijamente. En el fondo de la cueva, en una gran silla de madera alta, un hombre de un tamaño desproporcionadamente grande, con sombrero y botas y un enorme bigote, se puso de pie y caminó hasta mi abuelo. Le dio la mano y luego se quedó mirándome. No sé si la chicha que me habían dado de beber en la entrada tenía algún yuyo agregado, pero empecé a sentir cómo todo me daba vueltas. Y en ese instante, el hombre empezó a transformarse en el mismísimo diablo. Unos cuernos empezaron a salir de su cráneo. Sus ropas se rompieron y dejó ver un cuerpo fibroso y rojizo. Incluso, recuerdo con cierto pudor, ver que estaba completamente desnudo. Cuando todos, incluyendo al señor de las tinieblas, empezaron a beber de sus botellas y a escupirme sorbos de esos líquidos, me puse a llorar y trataba de que mi abuelo me ayudase. Pero fue en vano. Recuerdo desmayarme de los alaridos y el llanto desgarrador. Lo siguiente fue despertarme semidesnudo, tirado, a un costado de la carretera, camino a Huaco, y una familia, levantándome en un sedán cuatro puertas, que era todo un lujo para la provincia y para la época. Me llevaron a mi casa, donde tuvimos que esperar que mi madre volviera. Ella regresó y me cuidó hasta su muerte, cuando yo cumpliría veinte años. Me tuvo que cuidar y curar, porque jamás volví a caminar. Esa lesión en las vértebras inmovilizó mis piernas para siempre. Mi abuelo jamás apareció, tampoco encontraron su cuerpo. Jamás le conté a mi madre esta historia. No se la conté a ella, ni a nadie. Ustedes son los primeros en conocerla. Mientras termino de escribirla a mano, esta tardecita, en mi silla de ruedas, mirando el sol desde la ventana del geriátrico, no volví a caminar. Tal vez porque era mi destino, o porque no quise. Todas las noches, en medio de la madrugada, se me vuelve a aparecer el diablo, que hoy sé que es el Supay. Me ofrece caminar, y también vida eterna. Claro, primero tengo que terminar de unirme a su ejército del mal, porque mi abuelo me ofrendó al diablo. Pero por alguna extraña razón, el ritual quedó inconcluso, y los brujos se lo llevaron a él. ¡Ese es unirme a su ejército! Esta historia es real